¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! He probado la alfa de Elite Dangerous Odyssey, expansión que personalmente llevaba esperando hace meses con muchas ansias. Y a continuación les comentaré un poco mi experiencia a modo de review. Cabe destacar que tuve que ajustar ligeramente los gráficos, pues al menos en mi caso, cuando hago streams de Twitch de Elite Dangerous, no tengo problema alguno con jugar en una relación de aspecto o aspect ratio de 21 novenos en una resolución de 3440 x 1440. Sin embargo, por temas obvios de que se trata de una alfa y la optimización aún no está pulida, me encuentro grabando en una resolución de 1920 x 1080. Sin embargo, para tema de testing, esto no me importa en absoluto ni me quita las ganas de jugar. Aunque, debo destacar que, a pesar de mis expectativas, el rendimiento iba bastante, bastante bien, a pesar de que no poseo una máquina tan nueva. Pero bueno, sin más que decir, lancémonos a mi no tan exitosa experiencia de gameplay. Ahora, los primeros 10 minutos solo me di vuelta por la estación, viendo algunos detalles y la disposición de las cosas. Pasear por el ambiente me trajo esas mismas vibras la primera vez que jugué Star Citizen, paseando por Port Olyzar. Aunque claro, en ese tiempo no existían básicamente las misiones a partir de Quest que te daban los mismos NPCs. Sin embargo, a pesar de que la estación es relativamente pequeña, había varias cosas que ver en primera instancia. Ah, concurso de miradas espacial. Me dio gusto ver en display de manera física algunos de los ítems que se pueden comprar. Una vez que accedes a la tienda digital a través del NPC, nos encontramos con el traje Maverick, el cual recomiendo conseguir antes de hacer misiones más... peligrosillas. Dado que los videos de promoción de Frontier fueron una rotunda mentira y en realidad los bots sí pueden ser bastante letales sin un buen equipo encima. Me sorprendió bastante ver una variedad en las armas, una buena variedad de armas. Pero nuevamente, recomiendo no gastar de golpe todo tu dinero en una sola arma. Nos encontramos además con el sistema de interfaz de primera persona, equivalente al moviglass utilizado en Star Citizen, pero menos inmersivo, debo decir. Por otro lado, podemos encontrarnos con varios NPCs que, aparte de comprarnos o vendernos objetos, pueden ofrecernos misiones, como bien vimos en videos pasados oficiales de Elite Dangerous. Usualmente, estas misiones entregadas por NPCs ofrecen pagos decentes e incluso puedes regatear el precio. Algo que me pareció bastante entretenido. Sin embargo, escogí únicamente una misión cualquiera para probar la experiencia. Y ya que partes sin una nave espacial aparcada en la estación, convenientemente tienes el nuevo servicio de taxis o Uber espacial. Aquí es donde me encuentro con mi primer error, Pues curiosamente, solo al momento de querer acceder al mapa a través de estos NPCs, como lo pueden ver en pantalla, se voltearon las normales de mis texturas. Algo que me aclaró un viewer que me estaba acompañando anoche en el stream. Y lo cual también arreglaría más tarde de manera bastante eficaz, gracias a sus mismos consejos. Así que, muchas gracias por haberme ayudado. Al principio me tomó unos segundos adecuarme al nuevo sistema. Pero creo que fue bastante intuitivo. Seleccionas tu destino según la misión o lugar que quieres visitar, tomas uno de los elevadores, convenientemente rápidos, y te vas en el Uber. Admiren esas texturas aún glitcheadas, por favor. Una salida rara más tarde y nos encaminamos a nuestro destino. Ya que Elite Dangerous utiliza los puntos de viaje quantum y las entradas o salidas de velocidad supercrucero como puntos de carga, de momento se había solucionado el problema de las texturas. Ahora fue cuando me di cuenta que las misiones están horriblemente lejos. ¡Ey! Creo que a alguien se le olvidaron las texturas de ese asiento, ¿eh? Puedes observar la información de la nave taxi y al menos interactuar con la visión nocturna. Un detalle considerado, pero creo que al final del día es un poco innecesario si consideras que te dejarán automáticamente en tu destino y no necesitas ver. El servicio de taxis cumple su función. Realicé varios viajes y no hubo falla alguna. Definitivamente sus salidas de la velocidad supercrucero son muchísimo más seguras que las mías. ¡No! ¡Me vas! ¡No! ¡Llegué igual! ¡Bien! ¡Concha de tu madre! Llegamos a su destino, doctor... ¡Qué! ¡Cuá! ¡Qué! ¡Hola! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Pérate! Ninguna otra agencia de turismo le entrega el servicio que yo le acabo de entregar. Y queda comprobado que tampoco puede solicitar la autodestrucción fuera de la velocidad de supercrucero. ¡Hm! Al llegar a mi primer destino me topé con el primer comandante. Y a través de un complejo y ancestral sistema de comunicación logré hacer contacto con él y también me di cuenta de que la gravedad afectaba los saltos, como bien habíamos visto en los videos anteriores oficiales de Elite Dangerous. ¡Oh, mierda! ¡Mira esos frames! Algo curioso y que tal vez tenga que ver con la titánica tarea que realizó Frontier para traducir el juego, algo que personalmente me llamó la atención, es que uno de los pocos detalles que vi aparece cuando me topo con una opción negativa. Me explico. Ya sea para cancelar una misión o algo similar, a menos que cuerpo a cuerpo sea sinónimo de cancelar o negativo, pues existe un pequeño error de traducción. Pero vamos que es solamente un detalle curioso, no es nada grave. Tuve la fortuna de ver una ejecución pública en el asentamiento donde estaba, descubriendo el sanguinario gusto de los NPCs por profanar los cuerpos de los comandantes ya muertos, aun cuando claramente ya estaban como colador. Paseando por el asentamiento me encuentro con que tengo la opción de descargar datos y de hurtar o tomar prestadas cosas sin que su dueño se entere, ítems que se almacenan en tu mochila o inventario y que luego puedes vender con sus respectivos NPCs en las estaciones, si es que piensas en dedicarte a ser un ladrón. Pero volviendo a lo importante, de vuelta en mi misión tenía que acceder a una zona restringida, y como simplemente salí sin las herramientas necesarias, me las ingenié para llamar la atención de algún inepto NPC que me abriera la puerta. Luego, como desconocía si esto me traería problemas, simplemente me escondí, descubriendo que al parecer puedes perder la atención de tus perseguidores si es que bloqueas un poco su cono de visión. De todas formas, terminé en Fuego Cruzado, ya que quise probar qué tal iban las mecánicas de combate y al parecer olvidé activar mi escudo de fuerza, razón por la que morí tan rápido la primera vez. Ya en la segunda pantalla de Respawn nos encontramos con algunas opciones interesantes, como algunas que sugieren darnos préstamos o la opción de vender algo que sea de tu propiedad con la finalidad de recuperar algo de dinero en caso de quedar en la ruina por aparecer y comprar de inmediato un arma. Por eso nuevamente, les recomiendo encarecidamente juntar dinero primero. De vuelta en la estación me percaté de que podías además pedir misiones en estas terminales, que por cierto, también están presentes en los asentamientos, ofreciendo otro tipo de misiones, siendo las de mensajería o transporte las opciones más fáciles a la hora de ayudarte a conseguir dinero en primera instancia, el cual luego te servirá para comprar un mejor equipo y en un futuro poder realizar las misiones que involucran combate. Pero, como soy un estúpido y no tengo un buen sentido de la moral, me dejé llevar por la jugosa recompensa y acepté una misión de asesinato. Ya en el lugar me pregunté, hey, ¿cómo escapo después? Y fue entonces cuando me percaté de que, estando en un lugar, puedes pedir un Uber espacial a través de tu móvil y las piñufla, siendo una buena opción por si en algún momento llegas a quedar varado en un planeta por cualquier motivo. Finalmente, la misión terminó nuevamente lo esperado y acabé muriendo terriblemente a manos de bots, quienes incluso despedazaron mi cuerpo e hicieron volar mis brazos, concluyendo así con mis primeras experiencias fallidas, pero gratas de Odisai. ¿Qué puedo decir? Salvo por algunos errores puntuales que no afectan realmente el gameplay, me sorprende la estabilidad y calidad de la alfa. Además, Frontier posee un eficiente flujo de trabajo que de aquí a unas semanas harán que esta alfa esté aún más pulida. Sinceramente, fue un grato tiempo. La exploración por las diferentes zonas de los asentamientos y puertos me hicieron recordar mis primeros pasos en Star Citizen, cuando los jugué hace mucho, mucho tiempo. Con esto concluyo mis primeras experiencias fallidas, pero entretenidas de Elite Dangerous Odisai. Gracias a todos por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.